... Vamos a premiar la teoría sexta división Tercer puesto, jugador De club, la elegión de lideresas para Lorenzo Juan Ignacio Bien, dale, dale, dale Segundo puesto para el colegio de LN Teresa Marta de Andalucía Y campeón de la categoría sexta división De club, la elegión de lideresas para Los famosos ganes de la campeona Bien, dale, dale, dale ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Fíjita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos!